Sigueme bailando, no te agüitan, sigue Otra vez tiene que ser la voz del sensual Es tan bonita, morena y cristiana de la madre patria Conserva de tu madre España el barbo y salero que tiene tu andar Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Y ahora que hay en tu boquita quisiera carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros, el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tu me has dado, seguro yo le respondería Tus ojos que me han embrujado, que tu caminar mi camela Se fue tan bonito carmenza que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi lucillo, y solo espero que te llegue el día Que te asnube a mi, que te asnube a mi pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Me he perdido la calma, muchacha española de mi corazón Ay, si te comparan con los luceros, el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan lo que tu me has dado, seguro yo le respondería Tus ojos me han embrujado, que tu caminar mi camela Que te sueño mucho carmenza que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, mujer de mi lucillo, y solo espero que te llegue el día Que te asnube a mi, que te asnube a mi, que te asnube a mi corazón Y quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero carmenza bonita Te quiero carmenza del alma Y he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón, de mi corazón ¡Piño! Gracias Ok